La libertad avanza, ¡viva la libertad carajo! Y un poquito después seguramente volveremos al tema de Fabiola y Alberto, ¿cómo los temas van sacando otros temas del centro de atención? Ojo con eso, ¿no? Que nosotros todos tenemos que estar atentos a qué es lo que ocupa la pantalla en los medios en cada momento. Y ahora es esto, de golpe, la serie de Milley. Se viene entonces una serie donde va a contar el ascenso rapidísimo de Milley. Son varios capítulos que se van a ver en YouTube y en la red social X, ¿no? En Twitter, sí. Contame de qué se trata. La dirige Santiago Oría, que es un libertario, que es militante de la libertad avanza, que trabaja además en el equipo de Javier Milley hoy en Casa Rosada. Forma parte del gobierno nacional. ¿Tiene presupuesto? Tiene presupuesto, sí. Hay plata. Aunque indudablemente, y por lo que se pudo ver, tiene una base fuerte, Mariana, el material en general en las redes sociales, porque ha sido la plataforma de campaña central. Y el archivo, ¿no? Exactamente. Y también una parte importante. Las redes sociales la consumen muchas personas que no ven tele y otro tipo de formatos. Y en tres años esas personas tal vez pueden votar. Entonces me parece muy inteligente como recurso meterse ahí. Una campaña anticipada. Sí o sí, claramente. Exacto. Bueno, narra el periplo de Milley hasta el ascenso a la presidencia, hasta la llegada a Casa Rosada el 10 de diciembre pasado. Es decir, cómo ese fenómeno, para parafrasear incluso el eslogan de la serie, que cautivó al mundo y que cautiva al mundo. Porque es cierto que incluso primeros mandatarios del mundo entero están preguntándose cómo hizo. Es decir, violando muchas leyes que están escritas con plomo en los manuales de ciencia política y que él de algún modo subvirtió y llegó a ser presidente igual. Bueno, ese fenómeno concretamente, con imágenes súper impactantes, lo celebró Milley. Celebró ayer y publicó el tráiler en la cuenta de X a las 6 de la tarde y hay fuerte expectativa. ¿Vamos a ver el tráiler? A ver de qué se trata, a ver si te engancha la serie. Doctor Javier Milley. Yo dije que no venía a guiar corderos. Dije que venía a despertar leones. Bueno, yo soy Javier Milley y no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar. Cuando yo empecé a hablar en televisión, ser liberal era mala palabra. Es un discurso liberal, economista localitario. El flaco entra en dos puntos y medio y los lleva siempre. Que me pagas todo lo que quieras. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos. Me comprometí ante ustedes que iba a dar la batalla en el barro y que íbamos a empezar a lustrar los zapatos para sacar a los zapatadas del ***. Y este Javier Milley, además de un desequilibrado emocional, un salto al vacío, puedo poner en riesgo la demostración. De que salto al vacío me habla. De que salto al vacío de ustedes, chorros empobrecedores. Las dos fórmulas que van a ir al balotaje. Sergio Massa primero, Javier Milley segundo. Nos dijeron que era imposible y sin embargo acá estamos, dando la pelea. Javier, acá llega. Estamos haciendo la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. ¡Yurdos, hijos de ***! ¡Diente! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Parece una ficción, pero estamos hablando de la vida misma. Pero es parte de su impronta, lo que siempre demostró en redes sociales. Y bueno, yo creo que es una sabia decisión utilizar todas las redes sociales. Un camino distinto a cómo llegó a ser presidente, ¿no? Que no es el típico recorrido de un político. Sí, bueno, y que habla justamente de la debilidad de nuestra clase política que permitió que alguien que surgiera de la nada y con mucha inteligencia llegara a donde está ahora. Es oficialismo puro, digamos esto, porque si no... ¡Qué! Corresponde decir de otros documentales, de otros mandatarios y mandatarias, estamos ante un material completamente oficialista. Completamente oficialista, claro, lógico. Nos guste o no nos guste, es disruptivo lo que hizo. Y bueno, le trajo el éxito, ¿no? De estar hoy en el poder y ojalá con éxito en la gestión, que es lo que más deseamos todos. Nos guste o no nos guste Milei. Y quien está en este momento conectada es Daniela, cantante y ex-pareza de Milei. Si hay alguien que lo conoce a fondo, es Daniela y lo quiere mucho también. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están ahí en el piso? Muy bien. Lino saludarte, Daniela. Tanto tiempo que no te veo. Igualmente. Gracias. Me agarraron en la puerta al teatro Lola Membribe. Después les cuento por qué. Ah, ya. Quiero saber por qué. Ahora me contás. Ay, a ver qué es. Que no veo nada. Está haciendo Rock of Ages, Mariana. Muy bien. Es la segunda vez que viene a Argentina, porque la primera vez vino al Maipo. Yo estaba en esa. Ah, muy bien. Te felicito. Excelente. Me encanta. Muchas gracias. Ahora les cuento, si quieren. Sí, sí, por supuesto. Perfecto, Daniela. En realidad queríamos la opinión de alguien que lo conoce mucho, porque esta serie va a reflejar su vida. De alguna manera, quizás aparezcas vos, no sé, vas a aparecer en la serie. ¿Qué le decís? ¿Estás ahí? No lo sé. ¿Por ahí? Quizás algo será por sorpresa. Ah, no te avisaron nada. No, no. Sí sabía que se estaba haciendo, sí lo sabía. Y muy contenta, de verdad, porque es como un documental casi. Claro. Este documental que se hace de él, pues, es de su propia vida, ¿no? Y bueno, estuve viendo el trailer, por supuesto, y muy emocionada por todos los procesos que pasó Javier y me da mucho gusto. Hace tanto tiempo, ¿imaginabas que alguna vez esto iba a pasar, que Javier iba a llegar a ser presidente? O sea, imagino que estaba entre sus deseos y sus sueños más lejanos. ¿Lo habías vos barajado como una posibilidad? Lo que te voy a decir, Fabiana, yo, Javier es una persona muy capaz en la vida. Es una persona que traza objetivos y los va logrando. La verdad que es muy motivador como es él, porque siempre lo he visto evolucionar en el tiempo que estuve con él, en el tiempo que seguimos siendo amigos, por supuesto, porque nos quedó una hermosísima relación de amistad. Yo lo he visto ir logrando todo lo que él más quiere. No sé, no lo hablamos en el momento que estuvimos porque él estaba como economista, pero una vez hizo un comentario que yo lo voy recordando ahora que dijo, si alguna vez me toca y puedo transformar este país, lo voy a hacer con todo el amor que tengo y todas las ganas. Lo dijo una vez y yo digo, guau, después cuando pasó todo esto, que obviamente ya no estábamos más como pareja, pero sí seguimos siendo amigos. Cuando yo iba viendo todos los procesos de él, no podía creerlo. Digo, ¿será que fue lo que él dijo en un momento alguna vez? Yo creo que sí, Fabiana, que es un poco lo que decís vos. Yo creo que él anheló muchas cosas que se le están dando. ¿Y el poder lo cambió, Daniela, vos? No. No, para nada, ni un centímetro de lo que venía haciendo. Para nada. No, no, no lo cambió para nada. Es más, siento que hasta como que lo volvió más empático todavía. Bueno, y este, o sea que este Millet que vemos es, es el Millet real, este Millet. Sí. Sí. Este, este verborrachismo. Sí, es el mismo. Ese es el Millet que también está en casa. Yo te diría que es una mezcla de todo. Todos tenemos momentos en la vida, viste que como uno que no somos todos y todo el tiempo igual. Tenemos momentos que estamos más eufóricos, tenemos momentos que podemos estar enojados. Por ahí no, no, por ahí no lo demostramos tanto como él. Por supuesto. Pero, pero somos así, según las circunstancias que nos tocan en ese momento, sí. Él es muy espontáneo y es muy natural. Él es así. Claro, en lo cotidiano, en la intimidad también es así. Sí. Digo, en la intimidad no me quiero meter, digamos. La cama, no te vas a meter. No, 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 Andrea, está cajita. No, Andrea, por favor, vágame Dios, me voy a hacer. No, aparte, chicos, hoy, hoy no me corresponde. Digo, en lo cotidiano, en la cocina, por ejemplo. ¿Te gusta Yuyito para el presidente? Me encanta. Te encanta. Sí, me encanta, por supuesto, que si ella es divina y por eso digo que hay cosas que ya pasaron y no las contaría por respeto a... Yo sí respeto mucho a las mujeres y no le haría a otras lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Está muy bien eso. Definitivamente. Muy bien. Sí, completamente. Para mí, pero él es igual así. Daniela, María, no sé cómo te va. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se volvió más mujeriego el presidente? ¡Eh! Era mejor meterse en la cama. No, no lo creo. Hablemos en serio. Lo voy a decir. Javier es una persona que cuando está con una mujer está pura y exclusivamente con esa mujer. Él es muy respetuoso y es fiel. Así que no. No, no creo. No creo. No, no. No puede parar hasta... Cuando está, está muy enganchado y es una persona muy respetuosa en eso. Y lo que sí lo veo es que es fiel a lo que él siente. No estaría por estar con alguien por nada, por lo que fuera y por lo que haga. ¿Lo ves más feliz con Yuyito que con Fátima? Fuerte, Pepe. No, no puedo decir eso porque la verdad que no lo sé. Eso es algo muy de él. Digo, conociéndolo... No, no me doy cuenta. Ah, no te asustes. ¿Cuál dirías que es...? No, 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 en eso no me doy cuenta. Recién mencionaste varias virtudes. ¿Cuál dirías que es la virtud que más resaltás vos o que más valorás de él? ¿Y cuál dirías que es el defecto con el que más tiene que tener cuidado? Bueno, yo diría que lo que él tiene que es más admirable, que lo digo yo, ¿no? Lo digo, no sé si compensarán los demás, pero lo que digo yo es que es una persona totalmente sincera y espontánea. Y no dice nada que no sienta y no tiene que decir cosas para quedar bien con nadie. Es completamente honesto. Daniela... Es justamente esa. Ser tan honesto. Claro, está bien. Eso es. Está muy bien. Justamente esa. A veces, a veces, por ahí, por esa honestidad que vos decís, pero muchas veces es muy violento, Javier Milei. Y cuando digo violento me refiero a insultos, agresiones, denigra... Bueno, esa cosa explosiva es la que hace referencia. Sí, pero es un poco más que explosiva porque, como dice Andrea, descalifica. ¿Por qué a veces es así? El presidente lo hacía antes de ser presidente y lo hace ahora que es presidente, lo cual es peor todavía, por supuesto. A ver, yo les voy a decir algo. Para mí es muy difícil. Les voy a contar algo muy especial. Entonces, es tan difícil para mí expresar adjetivos que no fueran positivos por Javier. Por eso yo lo hablo en primera persona, lo hablo desde mi lugar, ¿no? Entonces es muy difícil para mí. Javier me ha apoyado a mí, me ha acompañado en un momento, en su momento, en un momento muy difícil de mi vida. Me apoyó cuando una de mis hijas estaba en un tratamiento de quimio. Y de repente a veces uno por ahí no entiende y no obtiene la capacidad para acompañar en ese momento. Y él tuvo la empatía tan fuerte en ese momento de acompañarme, me atrevería a decir que en el momento más difícil de mi vida. Entonces para mí es muy complejo no hablar otra cosa de Javier porque me acompañó en lo personal ahí. Entonces lo tengo en un lugar de mi corazón muy especial porque me acompañó en el momento más difícil. De hecho, creo que hasta hace poquito fue Karina Millet y los padres de ellos fueron a verte a vos porque me parece que había una reciprocidad de tu parte hacia ellos por eso mismo que contabas. Sí, sí, es cierto, es verdad. Estuvieron el día de la alfombra roja, estuvo Kari aquí conmigo, estuvieron los papás. Yo con sus papás tengo una amistad, siguió con el tiempo. Yo hace cinco años que no estoy amorosamente con Javier porque nos separamos en el 2019, pero seguimos teniendo amistad. Y con los papás seguí teniendo porque tanto ellos como Karina y Javier me acompañaron en el momento más difícil de mi vida. Entonces es muy complicado para mí decir otra cosa. Estoy hablando de algo muy personal. Está muy bien, está muy bien. Es tu experiencia con él y aparte es consecuente cada vez que se te ha escuchado hablar de él, ¿no? No, preguntaba más de Susma. Pero ¿te puede saber por qué se separaron? Porque justo se dio casi, bueno, perdón, pero justo se dio casi cuando él empezó con su carrera política a buscarla por lo menos. Nosotros no, sí, no fue antes. Yo con Javier, nosotros decidimos no ser más pareja en el 2019 y él empezó en el 2020, 2021. No, no hablábamos para nada de política, no, no. Se dio antes y fue por cuestiones, realmente fueron más mías. Porque estaba con una gira muy grande en México, de ahí me iba a República Dominicana. La verdad que fui yo ahí la que por ahí fallé. Ay, podría ser primera dama. Ay, no, chicos, miren que les voy a decir algo. Yo no me veo así, no me veo y yo pienso que las cosas pasan en el momento exacto, ni antes ni después. Y no era para mí eso. Y está perfecto porque siento que no era para mí y tenía que ser así. Que tenés otro rol en su vida. Sí, por supuesto. Quedó un rol tan lindo entre nosotros, de una amistad de verdad. Por eso el otro día dije en el teatro, cuando terminó mi función, que ellos van a ser siempre mi familia postiza. Qué linda. Porque así nos elegimos, nos elegimos del corazón. Muy linda la familia Milley. Daniela. Para mí son muy especiales. Sí. ¿Cómo es Karina Milley? Divina. Divina. Una de las personas con más empatía en el mundo. Ella, cuando yo estaba en los procesos de que estaba en el italiano, en el hospital italiano, con todo este tema de quimio, ella venía, me traía comida, me traía velas energéticas para regalarle a Dani, para que sintiera perfume. Yo no me olvido más de eso. Cuando mamá falleció en el 2021, mi mamá falleció por COVID, Karina me llamaba todo el tiempo, me acompañó, estuvo ahí, me pedía que necesitaba. No, muy especial. Karina es muy amorosa, muy cariñosa, de verdad que fue la mejor cuñada que tuve hasta el día de hoy. Pero tiene, Karina tiene que ser la vocera del gobierno, te digo. Claro. Porque la escuché, claro, porque muestra otra versión tan distinta a la que comúnmente... Somos mujeres fuertes. No hay dudas de eso. Aguantamos. No hay dudas, Daniela. ¿Y te pesa que te estén preguntando por Milley? No. No. La verdad que no, porque yo lo quiero muchísimo. Lo mismo que cuando le preguntan. No, no nos pesa. Al contrario. Siempre vamos a hablar con mucho cariño. Estoy siempre dispuesta cuando me pregunten de él. ¿Y haces algún chiste con él? ¿Utilizás tu ex noviajo con el presidente para meter algún gag en la obra? Sí. Hay algo ahí. No es que hablo de que fuimos novios, pero hay una parte muy simpática que no la quiero espolear. Tienen que venir, chicos, tienen que venir. Pero hay una parte muy simpática que sí, que yo estoy hablando de mi historia de 14 de abril de 1975, que no tiene nada que ver, que no coincide mi fecha con él, pero lo nombro y saco unas cosas graciosísimas que la gente... Sí, algo contemporáneo. Lo metí ahí sin querer, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Y la gente lo re aplaudió, así que lo voy a seguir, lo voy a seguir primero. Vamos a invitar a todos al teatro, Daniela Contano. Sí. Ay, gracias. Por supuesto. Bueno, acá está el flyer, Rock of Faces. Es una comedia musical de los años 80, con música de los 80, y está todos los miércoles en el Teatro Lola Membrives a las 20 horas. Tienen que venir porque es un paseo por música de los 80. Me encanta, tienen un teatro tan lindo. Te mando un beso enorme. Muchas gracias por este ratito que nos diste. Gracias, Mariana.